¡Achis, piachis! ¡Achis, piachis! ¡Vamos al remate! Oigan, ¿qué tenemos en el remate a los espectáculos, muchachos? Pues les comento, les platico... ¿Habría que invitar al señor Sergio Sepúlveda? ¿O es complicado? Vente, mi Sergio. Un tantito, me dice la gente que no, pero sí, mi Sergio, vente. ¿Cómo no? Aquí estoy, aquí es Claudia. Y es que tenemos un regalo para ti. Araceli Arámbula en la playa. Por favor, ve nada más, el fin de semana de los famosos. Y fue fin de semana de vacaciones, mi querido Selch. Sí, la vi. Ve nada más. Y además, vimos una de ladito, pero tenía una también de frente que se veía espectacular. Con sombrero, yo ando un poco decepcionado de la foto. La primera es la que me gustó. Esta es la... Sí, sí, lo demás, pues. Qué bonito traje. Tiene colección de sombreros, ¿vieron? Ya quisiera ir a una pantalla así. Ve nada más. Y casualmente, dije, tiene la A de Araceli. Sí, sí. O de A. O de A. Ahí estamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Un aplauso muy bien. Miren la pantalla tan bonita, ¿no? La pantalla nadie la vio. Ahora vámonos con Alejandra Guzmán e hija. E hija. E hija. Oye, que la hija, qué bárbara. Sí, yo tengo sus zapatos. Fría Sofía, le recuerdo que posó. Mira, ¿dónde estarán? ¿Es la Ciudad de México, les parece? Sí. Sí, es la Ciudad de México. Parece como la zona rosa. Veo una, es la zona rosa. Veo una bicicleta, una eco-bicicleta. La eco-bicicleta. No, pues no, pues no. No, 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 sientes como que yo creo que... Yo sí siento como que te ahorca, ¿no? No, es... Mira, se está moviendo por sexo porque le incomoda. Es doble propósito. No sé. Qué guapa es Liz, además es muy disciplinada para el ejercicio. Sí, qué bárbaro. Buena persona, trabajadora también. Muy bien. Amiga de venga la alegría. La queremos, Liz. Venga, vamos a ver. Oigan, hubo boda y no se nos invitó. No. ¿Cómo no se nos invitó? Miley Cyrus y Fizz Hemsworth, el hermano de Thor, se nos casaron. No. Vean nada más. Está bien feliz. Y ahí estaba Thor. ¿Ese es Thor? No, ese es el papá de Miley. O es el que se comió a Thor. El papá de Miley. Es el papá de Miley. Ah. Billy Ray's serious. Es correcto. Thor después de la fiesta. Se rumora que se gastaron ellos más en las flores. Discúlpeme, ella no tiene cara de feliz, Ricardo. O sea, search. No. Es una boda. No, hombre. Alzo ahí. Estoy contigo. Que Miley también es amiga de venga la alegría. Le contestó al proceso. Es correcto, es correcto. Miley. Lo que tú digas. Por eso se me hace raro que no nos hayan invitado, mi ser. No está. Está molesta. El ramo es negro con blanco. Está padre. No se podía esperar menos. No sé qué estoy haciendo. Sí. No, hombre. Déjenme les doy mi opinión. Porque a mí me parece que seguramente, ya ves que en todos lados se cuecen nada, que vendieron la exclusiva. Porque las fotos del beso de ella no se le ve la cara a ninguno. No la estaré cajeteando. No se le ve la cara a ninguno. Y luego las... ¿Y por qué invitan a Carmen Estrada? Llevan varios años juntos. Ah, se parece a Carmen Estrada. Sí. Se casó con Liam, perdóname, no con Chris, con Liam. Lo que pasa es que tengo muy presente a Chris siempre, a mi brother. Chris Stort. Sí, sí. Oigan, Maribel Guardia y su nieto, por favor. Listo. Vamos. Vean esto, por favor. Ahora sí. Ve que tierna, la abuela más sexy del mundo. Bueno, se lo pelea con Bárbara. Qué buenas gafas. Con Bárbara Mori. Con Bárbara Mori. Con Bárbara Mori. Y ahora Charisid. Y ahora Charisid, es correcto. Las abuelas más sexy del mundo. Ve que linda está. Maribel, este fue el fin de semana de los famosos. Estoy en posición de confirmar que tiene una colección de lentes valuada en millones de pesos. ¿Neta? Pues tienen... ¿Cuántos? Yo siempre la veo con lentes diferentes. Pero están buenísimos esos, Maribel. Muy guapas. Muy bien, Maribel, qué guapas se ven. Cuando los tienes, ¿dónde? Venga la alegría, recibe nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Cuando el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. 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 ¡Gracias!